Solo quédate esta noche, volveremos a brillar. Y yo te digo a mi invitado de ahora, que es lo más, que yo tengo el mar aquí delante. Así que cuando queráis, Cincinnati, de mi corazón, podéis veniros a Tarragona a cantar lo que sea. Álvaro de Luna, cantante de Cincinnati, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues muy bien, aquí en casita. Y súper a gusto, ¿no? Y encantado de que hayáis contado con nosotros en vuestro programa. Álvaro, llevo 45 días confinada. He salido muy poquito. Hoy hasta he mirado el santo, San Prudencio. Llevo 45 días pidiéndole a Warner esta cita con mi comporte. Me dice Mireia de Warner, es tu crush. Y yo que ya tengo una edad, lo de crush, y ya se me queda como Candy Crush a mí. Pero digo, pues era mi crush tú. Pero la verdad que tengo que decirte que eres mi amor de confinamiento. Yo ya te lo he dicho. Pues muchas gracias. Y tengo la suerte que ahora, mujeres del mundo, este ratico, Álvaro y Cincinnati, están conmigo sola. ¿Verdad que sí? Es mi cita. Efectivamente. Bueno, cuéntanos, aparte de esto, que es verdad, pero hay que echarle un poquito de humor a todo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Estás en Sevilla, ¿no? Efectivamente. Aquí estoy confinado prácticamente desde que todo esto empezó, porque nos cogió con un bolo aquí en Sevilla. Y, bueno, ya dieron esa voz de alarma, ¿no? Digamos. Y ya me quedé aquí en casa con la familia, con mis hermanos. Y, nada, muy bien que estoy, la verdad. Estoy mejor que en Madrid, porque en Madrid hubiera estado solo. Ya, además, con la familia, si tienes un poquito de espacio, ¿no? Decías que tenías una aterracción actual. Sí, tenemos aquí un patio en el que, pues, paso bastante tiempo, porque al final es el ratito en el que puedo disfrutar del aire de la calle. Aunque tengo hermanos pequeños y ahora, por ejemplo, pues, hemos empezado a salir y tal, aunque damos un poco de vueltas y tal, y tampoco pueden hacer gran cosa, pero eso al final ayuda, ¿no? También porque sales de esta rutina en la que prácticamente llevamos todos encerrados cuarenta y pico días, ¿no? Y yo creo que se necesita un poquitín de aire, aunque sea. Simplemente ponerte los cascos de música, respirar ahí de nuevo y a seguir, ¿no? Álvaro, ¿cómo llevan los hermanos pequeños eso de pasear con el cantante del grupo Cincinnati que está rompiendo con todo? Guay, ¿no? Ellos están encantados. ¡Hombre! Están súper orgullosos, ¿no? Que a mí me hace mucha ilusión, porque, bueno, pues, siendo sinceros ellos, por ejemplo, no es que hayan crecido escuchando mi música, porque tampoco ha sido algo que les ha llamado de primeras la atención. Y ver cómo al final, pues eso, ¿no? Pese a no ser fieles seguidores de lo que hacía desde un primer momento, a ver que te admiran de esa manera tan bonita en la que lo hacen, es súper gratificante, súper bonito, ¿no? Y que al final te digas, pues, yo quiero investigar, ¿no? Porque aquí, durante la cuarentena, hemos hecho canciones. Claro. Hemos empezado a interesar en cómo se producen los temas, cómo se crean, cómo se escribe. Y eso es muy bonito y yo estoy súper encantado de que quieran que yo las enseñe. Claro. Porque qué se escucha en tu casa depende quién tiene el mando de la música. ¿Qué se oye? Pues es muy variado porque, por ejemplo, nosotros somos cuatro hermanos, cuatro varones, y el tercero escucha mucha música latina, mucha salsa, artistas urbanos, pero no el género urbano como es actualmente conocido el género urbano o el reggaetón, sino que él escucha hip hop latino, le gusta mucho la salsa, la cumbia, todo este rollo latineo. Al que me sigue, a mí le gusta mucho el hip hop y también le gusta mucho lo que hacemos, le gusta mucho el rock, a mí me gusta mucho. Entonces, yo creo que al final aquí es un alma daima de música brutal la que se acaba escuchando. Y sí que es verdad que de primeras no era el género más escuchado del que yo hacía, porque al final somos de aquí, de Sevilla, se ha escuchado mucho flamenco, mucha música negra, mucho pop, mucho rock. Y, bueno, al final sí que es verdad que ahora que esto ha tenido mucha más seriedad, digamos, por llamarlo de alguna manera, y que los temas tienen más calidad y tal, pues se ha empezado a escuchar mucho más la música. Aunque yo al final digo, Dios, o sea, yo ya me escucho bastante, yo no tengo más ganas de escuchar mis canciones. Pero mi madre, por ejemplo, que es súper forofa y lo defiende, me dice, bueno, yo es que no me canso eso, yo lo disfruto mucho. Entonces, yo creo que aquí se escucha de todo mucho. Claro. No hay nada marcado. O sea, cada uno va poniendo lo que le va apeteciendo y eso es lo bueno. Bueno, lo que sí está claro es que música en tu casa siempre hay, ¿no? Por barras de uno o de otro siempre hay ritmo musical en casa de los... Todo el rato. Hoy os pillé el continuamiento posiblemente en un momento súper dulce para Cincinnati. Teníais una gira muy bonita, acabasteis justo la de Barcelona, Sevilla. Bueno, volverá, ¿no? Pero es verdad que estabais ahí con el todo un curro hecho y era el momento de la fiesta, ¿no? Por llamarlo así. Claro. O sea, al final nos ha pillado un poco, pues como todo el mundo, de sopetón, ¿no? Y justo con esa miel en los labios, ¿no? Porque acabamos de arrancar. O sea, creo que habíamos hecho cuatro o cinco bolos, pues no habíamos hecho más de unos 60 que estaban planteados para este 2020. Y pues eso, ¿no? Es bastante duro porque, pues eso, porque era nuestra primera gira gorda, muy importante para nosotros. Tenemos un equipo de trabajo que se entregan al 100%. Nosotros nos estábamos entregando al 100% y nos seguimos entregando, por supuesto, al 100%. Entonces era como que todo después de tanto curro, ¿no? En la sombra. Porque la gente, pues eso, ¿no? Durante este primer año, oye, no sacáis más cosas, ¿no? Y es porque todo tiene un trabajo detrás, ¿no? Todo está premeditado, ¿no? Y eso es lo que al final un poco la gente no sabe. Entonces cuando pasan este tipo de cosas, pues, tú joder, tanto curro, ¿no? Y ahora de repente se para todo. Pero bueno, yo creo que nos va a servir para cerrar un muy buen disco, la verdad, para enfocar la gira que viene de otra manera. Queremos renovar el show, queremos renovar el repertorio. Entonces yo creo que sí que es verdad que aunque nos haya perjudicado a la hora de trabajar, nos ha beneficiado en cuanto a la distancia que hemos cogido con respecto a las opciones futuras para madurar todo mucho más. ¿Cómo están los chicos? Carlos, Pedro, Manu, supongo que habláis, si no todos los días, muy a menudo, ¿no? Además de proyectos, de ilusiones. ¿Cómo están ellos? Bien. Pues al final yo creo que estamos todos igual, ¿no? Con mucha ansia de vernos, con mucha ansia de que vuelva nuestra vida a la normalidad. Y eso es que al final nosotros hacemos vida prácticamente 24, horas de, 24 horas y 7 días de la semana prácticamente, ¿eh? Claro. Porque entre ensayos, reuniones, el tiempo que queremos pasar juntos porque no estamos trabajando y nos apetece estar juntos, los bolos, horas de carretera, en furgoneta, viajes, al final pues eso, ¿no? Pasamos muchísimas, muchísimas horas juntos y de eso a nada, pues yo creo que al principio estábamos peor. Ahora ya al final pues como que nos hemos adaptado un poquito a lo que estamos viviendo, seguimos currando, seguimos trabajando, seguimos estando en contacto y nada, lo único que queremos es que esto acabe cuanto antes y volváis al curro. Además, Álvaro, tú hablabas de las ganas, pero lo que me gusta de ti mucho es que le sacas una parte bonita a esto, ¿no? Es decir, bueno, hay una parte negativa, que estábamos en un momento muy dulce, pero bueno, estamos aprovechando para trabajar de otra manera, ¿no? Yo también te digo que los que estamos en casa, que somos forofos de conciertos, el día que salgáis a tocar, vamos, no va a haber manos y brazos para abrazaros y besaros y aplaudir porque tenemos tantas ganas que estaremos ahí, o sea, que a la vuelta será la bomba esto, ¿eh? Estoy segura. Yo creo que sí, yo creo que va a ser mucho más apoteósico porque al final somos, las dos partes son las que tienen muchísimas gracias de que eso suceda. Entonces, al final, yo creo que va a ser algo inovitable. Y de hecho, si no te miento, o sea, perdón, si no te lo digo, te estaría mintiendo. Hace como tres, cuatro noches que dijeron, bueno, hace como tres, cuatro días, creo, si no recuerdo mal, que dijeron que esto, pues, iba a empezar a volver a la normalidad entre poquito y tal. Y, bueno, pues, entre fantasía y fantasía, porque obviamente sabemos que este año va a estar complicado que hagamos algún bolo por prevención. Pues, bueno, siempre, al final, yo he soñado como dos, tres noches seguidas, el momento ese de volver a ponerme encima de un escenario y, sinceramente, en todos los sueños he acabado, o sea, era como que cantaba una canción, terminaba la canción y me ponía a llorar de la emoción. Otra vez ha vuelto esto, ¿no? Ya. Y seguramente pase. Eso me ha pasado a mí esta mañana cuando me he levantado, que he dicho, hoy es el día, hoy es el día, el 45, que yo voy a tener a Álvaro y a Sin Sinatia, así estoy yo, para que te den cuenta de lo que sentimos los que estamos en el otro lado. Por cierto, el otro día estuve hablando con Efecto Pasillo, que habéis hecho la colaboración con ellos de similares. Vaya vídeo, eh, chaval, vaya fiestecica, eh, con la furgoneta para arriba y para abajo, eh. Vaya ocho os habéis juntado. La verdad es que, guau, fue, la grabación fue una pasada, porque me lo he pasado muy bien. Y, bueno, al final es trabajar con gente a la que admiras, ¿no? A la que tienes como referente, porque no dejan de ser una banda también, cuatro miembros, llevan diez años juntos, y, pues, al final un poco el espejo donde vas a mirarte, ¿no? Y el que fuese un tema tan bonito como es el que es, ¿no? Sí. Que quisieran contar con nosotros para el single este, que yo creo que además ha salido en un momento muy oportuno, sin estar planeado ha salido en un gran momento, porque al final es una canción que habla sobre la similitud que tenemos entre todos y que... Yo creo que ahora más que nunca se ha demostrado que eso, ¿no? Que somos iguales y somos igual de vulnerables, igual de fuertes ante situaciones. Y yo creo que al final hemos conseguido que todo el mundo se una más, ¿no? Y que nos hermanemos y nos preocupemos por gente que ni siquiera conocemos. Exacto. Simplemente, pues, eso, buscando el bien común y no el bien personal. Y yo creo que eso es muy bonito. Y por eso pienso también eso, ¿no? Que la canción ha llegado a un muy buen momento, que lanzó un mensaje muy bonito y muy esperanzador. Y, nada, yo solamente puedo tener palabras buenas, porque yo es que estoy súper encantado, ¿no? De haber formado parte de eso y de haberlos conocido. Y ya no solamente, pues, a nivel profesional, sino después personalmente que son gente encantadora. Y, pues, eso, espero que nuestra amistad dure muchísimos, muchísimos años y nos sigamos viendo las caras muchísimos años. Seguramente. Oye, Álvarez, ¿cómo llenas tú el día? ¿Cuál es un poco tu planning de lunes a domingo, ahora que estamos en casa? ¿Qué haces? Pues, al principio era más estricto con los horarios. Lo que pasa que, bueno, pues, al final, como estamos confinados, aunque yo me ponga estricto con los horarios, pues, a veces tienes directos, tienes entrevistas, no te apetece, tienes otras, no sé, me llegan mis hermanos y me dicen, oye, ¿quieres jugar conmigo a hacer esto, hacer lo otro? Y, al final, los horarios no sirven para nada. Pero sí que siempre intento seguir una rutina de cosas que hacer. Pues, no sé, a lo mejor leo algo, veo alguna película, alguna serie, hago algo de deporte. Pero, básicamente, te diría que el 80% del tiempo lo invierto en, pues, componer canciones nuevas, en trabajar en las que ya están hechas, en mejorar lo que tenemos pendiente por meter en el disco, en pulir los detallitos. No sé, al final es eso, ¿no? Bueno, prácticamente en eso invierto mis días. Conocemos algunas canciones de Cincinnati, Álvaro, pero, ¿qué vamos a ver? ¿Hay algo que nos va a sorprender más, que va a cambiar un poco nuestra idea? ¿Qué se viene de Cincinnati? Yo creo que hay un poco de cambio en cuanto a madurez, digamos, yo creo, en lo que es la composición y en lo que es la producción de los temas, porque, al final, los temas que están ahora mismo publicados tienen ya un tiempo. Sí. Y durante ese tiempo hemos seguido componiendo, hemos seguido haciendo cosas, hemos seguido creciendo como músicos y madurando, ¿no?, aprendiendo de otra gente. Entonces, al final, pues, te vas formando un poco más y siempre lo nuevo, yo creo, que va a superar a lo anterior en el sentido de que, al final, tú, como persona y como artista, vas a acabar madurando por el tiempo, ¿no? Y porque, al final, es algo natural y más si pones empeño en ello, ¿no? O sea, si muestras interés en querer mejorar como profesional y como persona, al final pasa, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser mejor que lo que ya está, aunque, obviamente, representan a dos situaciones totalmente diferentes, ¿no? Una es Cincinnati, nos estamos dando a conocer y ahora es como esto es lo que somos, ¿no? Yo creo que es un poco más lo que nos va a definir como grupo, ¿no? Que nos va a dar un poco más de solidez sonora. Y creo que son temas muy bonitos porque, al final, nos gusta mucho jugar con la variedad de... Dentro de que nos mantenemos en un registro, nos gusta jugar mucho con los arreglos, con los géneros, porque pese a que hagamos pop-rock, pues, no sé, también nos gusta investigar con ska, que tenemos también el tema de bailar más un balce, un ska en los versos y, de repente, los estribillos así un poco más cañones, más rockeros. Entonces, nos gusta jugar e investigar con eso. Yo creo que es un disco que va a ser muy dinámico, que no es un disco en el que tú vayas a escuchar una canción y te vayas a recordar a cualquier otra que hayas escuchado. Entonces, es como que siempre va a ser toda una novedad dentro de que todo pasa, pues, por el mismo filtro de Cincinnati, ¿no? Digamos. ¿Sabes qué pasa, Álvaro? Que, por ejemplo, Indios y Vaqueros, que yo creo que es la canción más emblemática, ¿no? Y que os ha lanzado, la versión original, es verdad que es la bomba. Pero luego, cuando la hacéis en acústica o con alguna colaboración, por ejemplo, si no recuerdo mal, con Beli Basarte, a mí me rompe. O sea, me parece que es, para mí, es mucho más bonita todavía. Porque te quita... Originalmente era así. Es muy bonita. Es que, claro, es muy bonita. Originalmente, de hecho, yo no quería meterla en un principio porque nosotros veníamos de hacer canciones, bueno, veníamos, empezábamos a hacer canciones para el grupo y esas canciones, aunque fuese hablando de desamor o de alguna cosa un poco fea, entre comillas, siempre era... O sea, como que sonaba de manera alegre, ¿no? Porque al final, no sé, yo creo que es algo que he cogido en su momento como autoterapia y es el escribir cuando no me encuentro bien. Es como que la inspiración aparece de manera repentina y absoluta. Y lo que hago es escribir cosas que me gustaría que pasaran para solventar eso que a lo mejor en ese momento me tiene mal. Entonces, esta canción hablaba de eso, pero era como mucho más tranquila, mucho más profunda. Y cuando llegamos al estudio, el cogeru, que fue con el predictor que trabajamos este tema, pues supo ver, pues tío, esto yo creo que merece la pena que hagamos algo así y al final, pues eso, el tema cambió un poco de perspectiva y se convirtió en un tema súper alegre y súper bonito. Y al final es eso, un tema al que yo personalmente le tengo mucho cariño y no puedo estar más contento de eso, ¿no? De que una canción que escribí aquí precisamente justo en casa de mis padres en el sótano, que era donde yo me ponía a componer para no molestar a nadie, porque me ponía a componer de noche, tarde. Pues eso, ¿no? Que una canción que compuse aquí para mí como desahogo al final haya sido un himno que nos represente y que nos haya cambiado la vida, pues es algo... Totalmente. Que te hace un poco flipar, ¿no? Ya, ya, ya. A mí me gusta muchísimo la versión acústica y luego mi lugar, me parece que es un tema también, no sé, yo creo que cada uno buscamos o sentimos algo con una canción determinada, ¿no? Es curioso. Y por mucho que sea un tema y dices, pues a mí me gusta la cara, ve, ¿qué le voy a hacer, no? Y es así, ¿eh? Es así. Sí, sí, sí. Y de hecho yo creo que eso es algo muy bonito porque es obvio que hay una gran mayoría que está enamorada de Indios y Vaqueros pero dentro de esa mayoría hay gente que también está enamorada de otros temas que a lo mejor venden que sean esos temas los que les gustan y hay otra gran mayoría que ni siquiera se han fijado a lo mejor o que obviamente conocen la canción de Indios y Vaqueros pero que valoran más otros temas. Entonces eso es súper guay porque eso te demuestra pues que no solamente una canción tuya es la que merece la pena sino que hay más que también merecen ser escuchadas y merecen esa oportunidad y que hay más temas con los que la gente se siente identificados y reflejados, ¿no? Porque es súper bonito pues que de repente estás revisando Instagram o estás revisando el mail y te llegue alguien y te mando mensajes pues escuchando tu música me ha cambiado la vida porque estaba en un mal momento de bajón y de repente escuchando las letras me he animado o esta canción suena el día del aire de mi boda son cosas súper heavy, ¿no? Porque al final aunque todo esto esté pasando yo creo que ha pasado en tan poco tiempo de manera tan intensa es que ni siquiera hemos terminado de asimilarlo del todo es algo que vamos asimilando con el tiempo y que vamos asimilando con cosas que van pasando pero como que no hemos terminado de interiorizar, ¿sabes? Oye, Álvaro en cuanto al look de confinamiento uno se... bueno, se apaña un poco cuando hay entrevista o este es el look de que me levanto hasta que me acuesto Yo si te digo... No, yo intento estar... A ver, yo durante el día voy en chándal tampoco... No me pongo vaquero porque no lo veo útil no lo veo... Pero... O sea, pues eso duermo de una manera y estoy durante... Todo el día en casa por... Hay chándal de... Y chándal de andar, ¿no? Y chándal de estar por casa efectivamente y después está el chándal del deporte Ah, también Vale Claro Yo sí que es verdad que normalmente soy bastante... bastante coqueto y de hecho los niños me lo recriminan bastante porque soy el último siempre en salir del hotel cuando vamos a una actuación o cuando hay que ir a algún sitio o evento soy el último porque me gusta ir bastante pues eso apañadito Y arreglado, claro Y sí que me lo he dicho durante el confinamiento es algo que no me he planteado porque digo tío es que no quiero no quiero engañar a nadie estoy en casa es que... Sin filtro para lavar Claro El tema gorda el tema capucha es por esconder un pelo que vaya un poco por donde quiere Sí, ¿no? Sí, sí, sí es porque me he despertado como Goku y he dicho qué vergüenza qué vergüenza me he plantado la gorra porque justo antes de hablar con vosotros también había tenido otra entrevista con la oficina nuestra y digo tío, lo puedo presentar al muchacho y nada me he lavado la cara me he puesto la gorra y el gorra y digo bueno pues Bueno queda de como rollo Eminem ¿no? un poco venga va tengo la pregunta Por cierto estos días hemos estado haciendo muchas entrevistas con gente del sur que yo no conozco personalmente estuve hablando con Russell estuve hablando con Sergio Contreras con los chavales de OT Jesús Javi de este año y les he dicho que cuando pueda me voy a hacer una ruta por Andalucía qué arte qué gracia yo con Russell no sé si os conocéis con Russell personalmente no sabes lo que es Álvaro es para tener uno en cada barrio es un tarao pero con todo el amor del mundo uno se guía por la imagen y Russell que es un posturitas y un musculito y todo tatuado piensas madre mía y luego yo dije me voy a hacer una ruta que sepáis que lo de Andalucía es que tiene un arte que está ahí todo o sea no hay feria ahora pero vamos que es una alegría cómo componéis cómo lo vivís cómo lo disfrutáis ¿verdad? Sí, yo creo que al final es algo que viene muy arraigado porque es algo que es costumbre el salir a la calle y ver a la gente pues eso tocando la manera de expresarse la manera de relacionarse no sé yo creo que somos más intensos a lo mejor en ese sentido porque no sé yo creo que es una es como una cultura un poco diferente yo lo llegaría a llamar entre comillas claro que me corrijan los técnicos de la lengua pero es como una entre comillas una subcultura porque al final eso no es como es una fiesta es un aguasa todo y nos entendemos y no sé es bonito es guay la verdad es algo que me gusta mucho de mi tierra porque porque eso el cachondeo impera ante la seriedad y que te enseñe eso no tomarte la vida pues de otra manera mola que va Álvaro cuando salgas que te gustaría encontrarte en el mundo que te gustaría ver como fuera este mundo nuevo pues me gustaría que esta solidaridad no no sea solo por obligación que sea algo que se le quede a la gente yo creo que es algo pero porque al final aunque busquemos el beneficio individual solamente buscando eso yo creo que incluso nos perjudicamos porque al final el que tú digas no pero yo necesito estas cosas para mi vida siempre que tú mire solamente por tu bien incluso te perjudica porque al no beneficiar a nadie pues al final te aíslas y yo creo que lo que se ha conseguido en estos cuarenta y tantos días que llevamos de confinamiento no debería cesar una vez que ya tengamos la total libertad y hagamos pues lo que nos dé la gana yo creo que debería seguir entonces yo creo que es un poco lo que espero que esta concienciación sea duradera y sea pues para que para que valoremos más lo que tenemos que no se le da apenas valor porque yo por ejemplo hay muchas cosas del día de mi día a día simplemente el hecho de poder tener libertad para salir a la calle lo valoro muchísimo y es una cosa muy tonta en principio pero yo creo que que es digno de valorar entonces si valoramos ese tipo de cosas mientras no nos tomemos en serio situaciones como esta pues al final yo creo que nada va a cambiar y nada va a mejorar entonces yo lo único que espero es eso que todo se mantenga como está ahora mismo en el sentido de que la gente siga concienciada siga respetando las normas y nos ayudemos un poco los unos a los otros que no pase como en Navidad que son 20 días que todo el mundo te sonríe cuando acaba la Navidad la vecina vuelve a ser la misma de siempre que esto sea real y que sea de verdad que de verdad sería bonito Álvaro nos dicen pues eso que hay que salir de manera controlada que salgamos de manera controlada en fin todo este tipo de cosas espérate tú el 2 de mayo a correr que va a aparecer esto Forrest Gump vamos a correr por Cristo para arriba madre mía pero en fin esperemos que la gente como dices tú se lo tome en serio dos cosas para terminar que yo me pasaría aquí el día pero el chiquillo tiene que comer que se tiene que hacer grande como tú pones nombres por ejemplo Cincinnati viene de una situación tuya vivida si no recuerdo mal en unos autos de choque alguien que le pusiste Cincinnati yo quiero que me pongas un nombre a mí ¿cómo me llamarías? ¿cómo me pondrías? es que claro es que la suerte es que tú tienes por lo que me parece aquí tienes un nombre que ya es reconocible entonces eso por ejemplo ahí ya es más más complicado pero ¿qué te podría poner? siempre te explico te explico por qué va el tema este de los nombres esto va un poco porque normalmente a lo mejor recibo una llamada o me dan un número de teléfono y es como para recordar a esa persona concretamente o esa situación pues pongo algo relacionado que me recuerde a ese momento claro a lo mejor a ti te pondría ahora Silvia Hanout vale hostia Hanout suena como muy americano muy Kardashian Silvia Hanout me gusta algo que me recuerde por si se me olvida el nombre pues busco esa cosa y entonces lo encuentro vale y la última cosa que te voy a pedir porque como tú comprenderás Álvaro llevo 45 días esperando esto o sea aquí todo Cristo que ha pasado por las entrevistas me ha cantado un cachito de algo digo yo que mi crash me tendrá que cantar hombre por supuesto pero voy a ir un segundín a poner la guitarra venga va bueno la verdad es que yo estic ahora emocionada emocionada porque tenemos a Cincinnati que son cuatro components pero el seu cantante es Álvaro de Luna y que está a Sevilla a casa de la familia y que yo como tengo esta cara dura pues le he demanat que nos canti algún trosset o alguna canción como él vulgui y ahora no hay a ningún a la otra banda porque ha anat por casa a buscar la seva guitarra como veieu no estaba preparado nosotros no le avisamos que cantin fotos familiares vemos por detrás nudos marineros un cuadro que no se que pone bueno aquí veo nudos marineros estaba hurgando en tu habitación o la habitación mirando que había por detrás estaba contando Álvaro que esto no estaba por supuesto ni preparado y yo lo pido porque bueno pues mira como regalo de algo no se pues yo encantadísimo de hacerlo porque al final es lo que hablábamos estos ratitos yo creo que que a todo el mundo nos dan un poquito de alegría un poquito de vida y se agradecen y yo encantado que guay se escucha bien perfecto si si bueno pues voy a cantar cuando el hermoso que es el último single que hemos sacado y además hace poquito hicimos una colaboración con los seguidores en los que ellos participaban en una versión en acústico seguramente pronto sacaremos otra versión de otro tema así que que nada que el que esté dispuesto o la que esté dispuesta a aparecer y la apetezca que será siempre súper bienvenido que bueno ahora quieres vendar la muerte de tu escote eso me llamarás no saldrás de tu coche durmiendo en el portal cuando pasas las noches tú tienes con facilidad para salir a flote septiembre 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 no está tan mal si recuerda su ropa al menos a la vela con un sol que se apure tengamos un descuido que sea divertido mañana me paso las veces quiero recorrer a tu pie hasta perder el norte dame los besos que curan el sentido de mi colchón se han olvidado se han oxidado estar desde nuestra pasión no me digas que vuelves de nuevo que ya vas tan rojo la manera de vernos si no cuando éramos dos y ahí quedó ¡Guau! ¡Qué guay! Madre mía es emocionante de verdad que es emocionante hacer estas entrevistas estas conversaciones estas charlas y sobre todo yo se lo digo a todos y a todas los artistas Álvaro gracias por por cantar desde vuestras casas por contar historias por ocupar vuestro tiempo y regalarlo a la gente que estamos al otro lado porque llenáis horas y horas y horas de felicidad y yo digo que el aplauso de las ocho para mí también va por vosotros por tantas cosas bonitas Álvaro gracias de verdad gracias gracias que nada que os quiero que en otra vida te digo yo que seremos novios te lo digo en esta no yo espero que pronto que bueno que cuando acabe todo esto pues estemos por allí y nos conozcamos personalmente ya me encargaré yo ya te lo digo yo dale un besito a los chicos de Cincinnati uno grande para ti Álvaro y sobre todo es verdad que eres un tío muy guapo por fuera pero por dentro eres una puñetera maravilla así que gracias una vez más de verdad muchísimas gracias a vosotros gracias Álvaro Cincinnati chao besitos adiós corazón un besito un besito